Joder, ¿qué le pasa a la cámara? Siempre me corta la cabeza, ahí está. Muy buenas a todos y como ya le diais en el título, hoy vamos a hablar de cuáles son mis juegos favoritos de Game Boy, que tenía ganas de hacer vídeos, hoy tengo ganas de hacer vídeos retro últimamente y estoy volviendo a mis orígenes, es algo que me encanta. Grabo pocos vídeos últimamente, también os digo a todos porque no tengo muchas ganas de grabar, no tengo muchas ganas de nada en general, pero bueno. Me apetece hacer estos vídeos hoy y hoy vamos a tratar cuáles son mis juegos favoritos de la Game Boy. Ah, Game Boy y Game Boy Color, así que bueno, para empezar me encanta este, el Mulan de Game Boy. Sé que lo tengo tal hace poco, pero es que se le cogí mucho cariño y lo estuve viciando muchísimo. Y bueno, es uno de los juegos de plataformas a la vez de matar enemigos y demás, muy bueno. Está en un estado impecable como comprobáis, está perfectísimo. Bueno, es bastante difícil, es muy difícil, tenéis que tener mucha paciencia si queréis jugar a este juego. Tenéis que tener mucha paciencia, pero si tenéis paciencia y sois uno de esos videojugadores de la vieja escuela rudos y que lo intenta hasta la saciedad, pues oye, este es tu juego, macho, y que lo vas a pasar en grande, porque es muy bueno. Ahora el siguiente, es uno de Game Boy, que no te puede faltar en la colección, o que no te puede faltar. Yo no tengo el Mario Land y el Mario Land 2, pero me conformé con el Wario Land. Y el Wario Land es uno de mis juegos favoritos de Game Boy, de la Game Boy clásica, de la Game Boy de toda la vida. Y buenísimo juego de plataformas, propio de un Super Mario Land. Nacía Wario en la industria del videojuego como personaje jugable, tenía un juego independiente, e incluso tuvo un juego antes que el hermano del protagonista de la empresa, el Luigi. Luigi hasta el 2001 no tuvo un juego, que era el Luigi's Mansion. Juegazo buenísimo, muy buen juego, recomendadísimo. Hoy tenemos también el Pokémon Amarillo, uno de mis juegos favoritos, que como veis está también impecable. Bueno, tiene algún rascazo de la edad, que tiene encima, obviamente ya tiene unos añitos. Pero funciona perfecto, es uno de mis juegos favoritos, buenísimo juego de RPG de Pokémon. Va basado más en la serie de anime, que los antiguos rojo y azul. Pero bueno, juegazo, recomendadísimo, dura muchísimo, para muchísimas horas, tienes que obtener 8 medallas, tienes que pasar la liga. Pero hay otro que me gusta más que el amarillo, y es el Pokémon Oro, que la pobre pila interna ya no funciona y tengo que cambiársela. ¿Por qué? Fácil, porque ya no guarda partida, no tengo la partida ya del juego en sí, pero bueno, ya lo veis que está perfectísimo. Este juego es buenísimo, un cartucho dorado, un cartucho dual buenísimo, y perfecto. También tengo Lora estos dos, el Pokémon rojo y azul, que los míos no tienen calcomanía, que ya se la pondré, lo sé, ya se la pondré, cuando enseñe toda mi colección de Game Boy dentro de una época. Luego también el plata, juegazo de, también como el oro, pero obviamente, de plata, ¿no? Es el mismo juego, eso no entiendo a Nintendo por qué hace eso, o sea, sacas el mismo juego dos veces, con apenas diferencias, saca el RPG completo y ya está, no me toquen las narices, por Dios. Luego también tengo, este, el Tetris DX, un juegazo de Tetris buenísimo, es un juegazo buenísimo, que merece mucho la pena probarlo en, probarlo en cualquier, aunque sé, ahora que este está muy descatalogado, que yo lo encontré por 7 euros, estaba bastante caro para ser de Game Boy, lo encontré por 7 euros, porque también es un juego que es muy buscado, y lo encontré, funciona perfecto. Bueno, eh, ¿os recomiendo este juego? Sí, por varias razones, eh, si te gustan los Tetris, pues esta es una adquisición un poco extraña, ¿no? Es el Tetris más raro de una videoconsola portátil, para mí es el más raro que hay, porque el Tetris original ya lo conoce todo el mundo, que bueno, que ese ya lo conocemos todos, obviamente. Vamos a ver qué más tengo por aquí, ahí está, este, que es otro de mis favoritos. Tennis, para Game Boy, uno de los juegos antiguos de la Game Boy, esta es una, no sé si es una réplica o no, pero está muy bien conservado, cuando lo compré estaba muy bien conservado, y la verdad, me alegra, me alegra que este juego lo tengan tan bien conservado, aparte apenas tiene uso, lo estoy viendo por la parte de atrás, apenas tiene uso. Es un juego de tenis prácticamente en 8 bits, sin color, obviamente, pero es muy entretenido, o sea, tenía una fluidez en la pantalla, es que era muy, muy bueno, o sea, era muy buena, una pantalla, un juego de tenis muy fluido para la época. Eh, dificultad media, no era muy difícil para su día, pero era muy bueno, era muy bueno, y era muy, muy recomendable para todos mis seguidores, así que bueno, recomendado. Luego otro que recomiendo es el, bueno, y que me gusta, es el V-Rally, juegazo de carreras en 8 bits, buenísimo para su época, y sencillamente exprime muy a fondo las gráficas de la Game Boy, porque van muy fluidas y a la velocidad que ponen los politones este juego es, sencillamente sublime, V-Rally para Game Boy, un poco difícil, eso os lo digo ya, de antemano, es difícil, es un juego de carreras complicadillo, es así como un Sega Rally, más o menos. Y luego tenemos el Game & Watch Gallery 3, sí, que hablamos de hace el, de nada, hace varios días, y no podía dejarlo atrás, este es uno de mis juegos favoritos de Game Boy Color, es buenísimo, que por cierto se manchó aquí un poquitín, ahí está, está limpio, a ver, tiene un suciedad, obviamente tiene años encima, ya no, este juego tiene años encima, pero está, como veis, tiene la calcomanía perfecta, este sí que no la tuve que reparar, y fue buenísimo, buenísimo, bueno, bueno, este nada, este tampoco, eh, este, que este la reparé ayer, la calcomanía, el Super Mario Bros. Deluxe, ¿por qué meto este juego aquí, básicamente? Porque es buenísimo, es una versión de, como por así decirlo, del, del juego de la NES, de Super Mario Bros. de 1985, pero mucho mejor, porque trae modos extra, trae, eh, carátulas extra, trae modos de juego extra, incluso te trae el Super Mario Bros. 2 japonés, el de, de Lost Levels, aquí era de Master Levels en este juego, buenísimo juego, así tiene algunas, algunas rascazos, porque en su día estuve haciendo filipollas cuando era niño, y casi lo tengo jodido, pero bueno, por eso no tenía calcomanía y lo tuve que reparar. Super Mario Bros. Deluxe, el Mario de 1985, de mejor forma, y en tu bolsillo, porque esto era para Game Boy Color, una auténtica, un auténtico, una auténtica revolución en su día. Y el otro de los que me gustan es este, Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿verdad? Sí, es un RPG en 8 bits, de la saga Harry Potter, de la primera película, buenísimo juego de, muy buen juego de RPG, la verdad es que me tuvo, me mantuvo frente a la pantalla de mi Game Boy, que este por cierto, este lo tuve hace poquito, yo lo jugué de pequeño cuando me lo dejó un vecino mío, que bueno, después lo tuve que devolver, obviamente, cuando yo le dejara, creo que era, ¿cómo le dejara yo? Bueno, uno, bueno, creo que el Metal Gear este, este también es uno de mis favoritos, el Metal Gear, por cierto, se lo dejara, y yo pues estaba jugando al Harry Potter este, pero luego me devolvió el Metal Gear y yo le devolví el Harry Potter, pero luego este Harry Potter me lo encontré de segunda mano, de segunda mano en un Cash Converters, y lo vi en un cola carátula muy nueva, y obviamente lo quería, juegazo señores, juegazo, como tiene que ser, buenísimo, y bueno, siguiente, el Metal Gear Solid, para Game Boy, un juego de infiltración con Solid Snake, que la verdad, para ser en 8 bits, no tiene nada que envidiar de sus versiones de Playstation, la verdad, está muy bien, muy bien, es un juegazo, que tiene este juego muy bueno, pues el tema de infiltrarse del espionaje, y el tema de todo, todo ese tema, ¿no?, todo ese tema chulo de Game Boy, ¿no?, que, coño, para ser en 8 bits, lo bien que estaba hecho este juego, sencillamente sublime, o sea, Metal Gear Solid para Game Boy, yo me acuerdo que cuando tenías que obtener la pistola, la de Cristo es que tenías que hacer para, vamos, para hacer todo lo de la consola, o sea, todo, hacerlo todo a milímetro, para que no te pillaran los cabrones esos, los que aparecen en el juego, me da agua en la madre, buen juego, o sea, muy buen juego el tío, pero bueno, muy recomendado, y un buen juego de infiltración y espionaje, la verdad, propio de los Metal Gear de Playstation, la verdad, no tiene nada que envidiar a su versión de, homónima de la Playstation, no tiene nada, o sea, nada, es un buen juego en 8 bits. Luego el próximo, obviamente, cómo no, Tetris, cómo no voy a poner el Tetris, es el mítico videojuego por excelencia, creado por Alexei Paginov en 1984, pero lanzado en la Game Boy y en la NES en 1989, juegazo de piezas rusas, que como veis, lo tengo en muy buen estado también, esto lo tuve que reparar también, la carátula un poquillo aquí arriba, porque se cerraba, pero bueno, muy buen carátula, muy buen juego, y bueno, vamos a ver, luego tengo uno de mis plataformeros favoritos, el Asterix y Obelix, que tengo dos, porque uno es la versión sin color, que es esta, que es esta, esta la versión sin color, y esta la versión con color, que va más fluido y tiene mejor sonido, y oye, quieras o no, es un juegazo, un plataformero buenísimo, es que es un plataformero chulísimo, y bueno, luego tengo mi Tetris original, el que tuve por primera vez, el otro que lo tengo, me lo regalaron con la compra de la Game Boy Pocket, es curioso, es curioso. Y bueno, luego, uno de mis juegos favoritos también, es el Golf, pero esto es una versión japonesa, esto es una versión japonesa, lo tengo en japonés, o sea, es una versión japonesa del Golf, de Game Boy, pero como es un juego arcade, pues el idioma no se necesita mucho, el idioma no se necesita mucho, bueno, prácticamente casi todos los que tengo son mis favoritos, que quieres que os diga, o sea, quieres no o no, los que compré, este lo compré hace tres años, en una expo, en una retro de estas, y lo encontré en japonés, y dije, macho, esto es para casa, o sea, para casa, igual es una versión europea y solo le imprimieron la carátula japonesa, pero da igual, tengo la ilusión de tener un juego japonés, aunque sea, en total, el contenido es el mismo, la japonesa que en la española, pero aquí lo ves. El Golf de Game Boy, juegazo muy bueno, pero algo difícil para ser de Golf, y luego uno de mis favoritos, cómo no, Yoshi's Cookie, sí señor, Yoshi's Cookie, este es un juegazo buenísimo de puzzles, no llega al nivel de Tetris, obviamente el Tetris es inigualable, en aquella época era inigualable, pero es muy entretenido, es bastante más fácil que Tetris, muchísimo más fácil que Tetris, muy entretenido, y era un juego protagonizado propiamente por Yoshi, y creo que es el primer juego protagonizado propiamente por el dinosaurio verde de Nintendo, así que, juegazo recomendadísimo, uno de mis favoritos es un juego de, pues coño, de, pues eso, de montar pudres, tú tienes que montar, pero lo gracioso es que no, no son piezas de cualquier cosa, no son piezas de mosaico, no, son galletas, son galletas, o sea, tú tienes que montar galletas, y hacer que Yoshi, pues, elimine todas las galletas, montándolas, creo que eran 3 o 4 seguidas, y que desaparezcan de la patria, cuando desaparezcan todas las galletas, pasas de nivel, y, o sea, un reto buenísimo, buenísimo, un reto de Yoshi, buenísimo, la verdad es que me parece un juegazo, pero muy recomendado, y otro de mis favoritos, y creo que ya es el último, pues es este, Doctor Mario, también en su versión japonesa, o sea, uno de mis juegos favoritos de Game Boy, que, este también es una especie de Tetris, sí, con la salida a la venta de Tetris, pues oye, obviamente, todos querían unirse al carro de los juegos de puzzle, y, obviamente, Nintendo lo intentó con estos dos, Yoshi's Cookie y Doctor Mario, y no le salió muy bien, porque Tetris ya lo tenía todo el mercado, pero bueno, a Nintendo tampoco le importó mucho, porque Tetris estaba en su videoconsola, y estaba arrasando, que vendió 30 millones de unidades, y este, pues es uno de los juegos que a mí me encantan en Mario Bros., de Super Mario, sí, Doctor Mario, tiene una música muy pegadiza, que salieron en casi todos los Smash Bros., por no decir en todos los Smash Bros., los del Doctor Mario, es un juego muy bueno, contando que antes salió su versión de NES, para ser una versión de Game Boy, este es un arcade muy bueno, muy viciante, y la verdad, sublime, un juego muy, muy bueno, muy, muy bueno, y muy recomendado para todos, así que, chavales, Doctor Mario, uno de los mejores juegos de Game Boy, de largo, uno de los mejores juegos de puzles de Game Boy, sencillamente, bueno, pero lo gracioso de este juego es que no tiras piezas, no tiras, y en vez de como este, que estarán galletas, no, 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 aquí tiráis pastillas, sí, píldoras médicas, es una gozada, sí, 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 es como, bueno, ah, por cierto, apunte que quería decir, eh, luego, en el Yoshi, sí, este fue el primer juego que salió Yoshi protagonizado, hasta que salió su versión de Super Nintendo, el Yoshi's Island, sí, este fue el siguiente, este fue el siguiente de Yoshi en solitario, Yoshi's Island, que sí, que trae al bebé Mario ahí dando por culo, que no se aburran de Mario ya, coño, hacer juegos de Yoshi o hacer más de Luigi, pero macho, tanto Mario, y Yoshi's Cookie fueron uno de mis favoritos, y bueno, el último de mis favoritos es, este, Harry Potter y la cámara secreta, un RPG buenísimo, una calidad sonora sublime para la Game Boy Color, chulísimo juego de Game Boy Color, eh, ¿qué más decir de este juego? Pues, es muy largo, una duración enorme, es un juego con una duración grandísima, eh, las músicas estas del juego, las músicas de este juego también salen en la versión de Game Boy Advance, eh, porque básicamente restauraron las mismas músicas, solo que en Game Boy Advance se escuchan bastante mejor, obviamente, no vas a comprar una Game Boy Color con una Game Boy Advance, que suena mejor la Advance, eh, pero para hacer músicas en 8 bits están muy, muy bien, muy trabajadas, y si quieres escucharlas de mejor manera, lo mejor para este juego es poner auriculares, se escucha fluido, envolvente, y muy bueno. Eh, la historia, pues básicamente va basada en la segunda película de Harry Potter, la cámara secreta, sí, la segunda película de la saga de Harry Potter, muy buena película, por cierto, la pelea aquí con el basilisco es puro RPG, o sea, por turnos, es como un Final Fantasy de Harry Potter, por acuerdos de un caso, pero es que es buenísimo, o sea, la versión de Play 1, pues es más un Mario Galaxy, es un Mario 64, tú tienes que andar por un mundo en 3D, y ya está, pero este es como un Final Fantasy, un Dragon Quest, pero un Harry Potter con los personajes de Harry Potter, es un RPG buenísimo, o sea, es que es un RPG muy bueno, que es muy recomendado, y joder, viéndolo de manera objetiva, es un nuevo juego, o sea, pero viéndolo desde la nostalgia, es una burrada, es una maravilla, o sea, vamos, que no tiene puntos negativos este juego en Game Boy, es genial, o sea, genial, señores. Y bueno, creo que estos son mis juegos favoritos de Game Boy, recordemos, recordemos esto, bueno, también tengo aquí uno, que se me olvidó, se me olvidó, que lo tengo aquí, es Best of the Best, sí, Best of the Best, karate, uno de los juegos de Game Boy de pelea, que bueno, debería tener Street Fighter 2, pero bueno, tenía, yo compré este, Street Fighter 2 está muy caro, pero esto también me vale igual, sí, como miráis, tiene oxidado el plástico, ya tiene unos años encima, ese juego es muy bueno, pero es un juego muy troll, y me mola tenerlos con la carátula, este es Pal España, como comprobáis, pone este lado hacia afuera, ahí, está en España, está en español, ¿no ves? Este lado hacia afuera, es Pal España, y es uno de mis juegos favoritos, este, es muy exigente, o sea, si os gustan los juegos de peleas, tipo Mortal Kombat, tipo, o sea, tipo Street Fighter, este no es tu juego, o sea, no es tu juego, porque básicamente va basado más en el WWE, o en el UFC, o en estos juegos que son más técnicos, que de puro pulsar botoneo, botoneo, o hacer combos, es más bien de ver, que aprender cómo golpear al rival hasta que se caiga, o puro tecnicismo de boxeo, sí, técnico, caos, estas cosas, pero bueno, ¿qué decir más de este juego? Pues que es muy bueno, que es muy recomendado para todos ustedes, y que básicamente me alegra, me alegra todos los juegos que tengo de Game Boy Color, que estoy aquí ordenando un poco, estoy aquí ordenando un poquillo, porque me encantan los juegos de Game Boy, o sea, es sencillamente lo mejor que hay, o sea, pero, pero, de sobrada, eh, chicos, de sobrada, chicos, 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 vamos a ver, cae por aquí, estoy ordenando todo esto, tengo aquí un montón de juegos de Game Boy, porque, ¿no ves? Tengo, mirad todos los que, los que, los que os enseñé, a ver si podéis verlos, mirad, todos esos, están ahí todos, es que tengo, es que normalmente de Game Boy, de Game Boy suelo tener, a ver, lo de las Supernenas no puedo decir que sea mi favorito, porque lo tuve hace poco y tal, pero me gusta, es un juegazo, pero uno es de mis favoritos, obviamente, porque lo tengo desde hace poco, el, el de las Supernenas, el resto los tengo, tienen más de tres años conmigo, ¿veis? Este, este a mí me gusta, pero, obviamente, aunque sean las Supernenas, versión PAL España, pues, aunque sean las Supernenas, que me gustan, las Supernenas, me encantan esas superheroínas, pero el juego uno se volvió mi favorito, básicamente por dos razones, eh, bueno, dos o tres razones, eh, el juego, eh, lo tengo desde hace dos días, o por así decirlo, teóricamente, dos días, lo tengo desde hace nada, y, como que no, ¿sabes? Como que no, como que no puedo decir que es mi favorito cuando lo tengo desde hace nada, ¿sabes, señores? O sea, es que sería un poco, un poco poner en entredicho otros juegos que me mantuvieron más años ahí, pues, en la, en la vanguardia de los videojuegos, ¿no? Pues estos son mis juegos favoritos de Game Boy, que espero que os haya gustado este vídeo, que espero que os haya entretenido mucho, que hayáis aprendido bastante de este, pues, que hayáis aprendido y que también os haya entrado alguna idea de qué juego bajar para vuestro emulador en el móvil o vuestro emulador en la, en el PC, o simplemente que queráis comprarlos o que queráis adquirirlos por internet o lo que sea, porque lo bueno de la Game Boy es eso, que no tenía bloqueo regional, y a mí me encantan estos cartuchos, tío, el oro y el plata son chulísimos, aparte tienen brillitos, es genial, tío, o sea, es precioso, es precioso, son unos cartuchos muy preciosos, y además el contenido del juego, 16 medallas, dos regiones, multitud de entrenadores, poder enfrentarte al entrenador del anterior juego es, sencillamente, sublime, juegazo donde los haya, sin duda, ¿eh? Señores. Así que, bueno, colegas, espero que os hayan pasado bien con este vídeo, que hayan aprendido mucho, y nada, yo me iré a ordenar todo esto que lo tengo hecho en la lista. Así que venga, chavales, adiós a todos. Gracias.